¡Atención! Noticia de último momento. ¡Prepárate para vivir una de las noches única y bailar a lo grande! ¡Sí! Este sábado 7 de marzo, grande show baile en el Club Estrellas del Iguazú, de 25 de mayo. Llega una de las noches más esperada por todo el público bailarín. ¡El gran lanzamiento del Faro Producciones! ¡Llega al Club de los Grandes Éxitos! ¡El grupo que se ganó el corazón de la gente con sus grandes éxitos! ¡Julio da Rosa y su grupo! Hola gente linda de 25 de mayo, soy Julio da Rosa y quiero invitarles para el sábado 7 de marzo. Estaremos en el Club Estrella haciendo música en vivo para que bailes, para que disfrutes y que pasemos una noche espectacular. En el lanzamiento del Faro Producciones, ahí estaremos Julio da Rosa y su grupo. ¿Por qué nos vemos? ¡Sí! Escuchó bien Julio da Rosa y su grupo para hacerte bailar y cantar con todos sus éxitos. ¡Caneta azul! ¡Azucaneta! ¡Mujeres! ¡Lo que nos piden Podemos! ¡Si no podemos no existen! Y junto a él, uno de los grupos más convocantes y furor en la provincia de Misiones, Catriel López y Musical Veneno. Hola queridos amigos de 25 de mayo y sus alrededores, acá quien les habla es Catriel López, soy vocalista de Musical Veneno y les comento que el día 7 de marzo vamos a estar haciendo un gran show en el Club Estrellas del Iguazú, en donde vamos a estar haciendo el lanzamiento de El Faro Producciones y no te podés quedar afuera de esta gran fiesta. Y vení a bailar con toda nuestra música el día 7 de marzo al Club Estrellas del Iguazú. Están todos invitados y nos vemos. Un abrazo. Catriel López y Musical Veneno. Con toda su estructura de sonido e iluminación. ¡Sí! Dos superestrellas de la música misionera en una misma noche. Conseguí tus anticipadas en los distintos puntos de ventas. FM Faro con Demetrio Minug. La Casa de la Fruta, local 1 y 2. Mini Mercado 5 estrellas con Fabián Hoffman. Invítala a tus amigos y no te quedes afuera de esta mega fiesta. Habrá un excelente servicio de cantina y la mejor atención. ¡Agéndalo! Y ahí nos vemos.